Hola que tal mi gente, somos Banda Real y te queremos invitar a que el 25 de diciembre te dé cita allá en Agua Azul de Mao, así que la gente de Mao, zona saleraña, llega temprano 7 de la noche, Banda Real Héctor Acosta, el Torito, la fiesta tradicional de navidad allá en Mao, allá nos vemos, vete temprano, evítate fila, no te lo pierdas, ya lo sabes.